Música Muy buenas gente que tal estamos soy Traerotutos y estamos en Skywars Y estamos con un suscriptor y bueno también tiene canales de Youtube Saluda Hola Bueno es Nitrox Si Y nada estamos aquí en una partida de Skywars que nunca he traído al canal a ver que tal se nos da Y no se en que isla estas la verdad Yo... Cuanto hace que has empezado? Poco no? Pues empece a jugar hoy No no digo cuanto hace que has empezado? Tengo dos diamantes Tienes dos diamantes Vale yo tengo nada Que tienes equipación completa? Eh no este quien es? Este es... Esta es B... Bajata... Bajata... Gamer Este... No me dispares Donde estas? No te veo Estas en una isla que no aparecen los... Cago en todo chaval Nos... Ah vale estamos en la misma partida tío Lo dice a la derecha Si estamos Nitrox Ahí estas Hay uno que esta... Se esta haciendo creo un puente para... Mi isla Si yo voy a hacer... La del... La del koala Voy a pegar un salto con un árbol Si... Uno va llene para mi isla? Espérate que este... Va de listo Mierda se ha movido Espérate espérate Ya veras Ja ja No te habrás muerto? No Uff Va... Voy a matar a ella Eh! Que? Yo estoy al lado de... Pa' acabar O a acabar... Ah! Hola! Ah! Donde? Me quemo? Si ya lo ve Eh! No! Si te esta disparando! Vale vale a ver que toca ahora A ver que toca A ver... Pechera de hierro Tengo toda equipación Uh! Yo tengo pechera también Como antes La misma equipación de... Dos diamantes igual que antes Joder! Lava! A mi no me toca nada de eso Yo quiero también de esas cosas Eso era Cogemos por aquí Uhhh! Tengo arco! Uhhh! Tengo arco! El topillo! Mira el topillo ahí! ¿Dónde estas? A ver... No, no estas No te veo ¿Estas en mi partida? Sí! Estas ahí A la derecha Sales A ver, voy a hacerme una mesa de crafteamiento Si Es lo que... Yo ya me la he hecho ahora Tengo arco osea que... Como venga bien... Se la lleva como... Ostras! Yo voy a hacerme... Se la lleva como panes Cogemos esto por aquí Yo me... Uff! Casi me caigo, madre mía Por picar, como siempre En serio Se ha quedado parado el server Ah, pues no Yo me sigo moviendo Y me da los objetos Osea que no hay problema, eh Eh! Y se hizo la luz ¿Qué pasó? ¿Has visto que el centro es diferente? ¿Esta vez? ¡Ah! ¿Qué viene? ¡Eh! ¡Ah! Me ha matado, tío Vale, a ver... Esta me va a salir bien Esta gano Ya verás, ya verás Esta sí Nos va a salir bien, ya verás Vamos por favor Te veo ¡Ah! ¡No! Estoy en el medio Ahora me mato yo, ya verás ¿Cómo que estás en el medio? Sí, sí, mírame, eh No tengo escapatoria ¡Lola! Dios, me la he comido como... Vamos Me ha matado, me ha matado Me tira No, 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 no No te mata nadie Me ha matado Vale, a ver, aquí hay un chulazo Que me ha intentado hacer pupa Mira, tienes que matar a... A... Monotropical Vale, ese muere A ver, eh... Me cago en... Eh, aquí hay una cosa... Mariposa Vale, lo voy a coger... ¡Ah! Por aquí, vale Hay que coger madera Es lo más importante Oigo a alguien que se está haciendo un puente ¿Eres tú? Eh, no, no estoy haciendo puente Estoy rompiendo madera Pues alguien viene hacia ti ¡No viene nadie! He oído un puente Vale, vale, aquí tengo Maderita Voy a ir al centro, eh Me la juego Vigila... Espérate Me pongo el arco, me pongo... Bueno, esto... Esto también Vale, nadie me... Me está vigilando No me matan No me matan Llego Llego He llegado Cojo todo Ponte en el agua Ponte en el agua Y la lava, cúbrela Con... ¡Ah! ¡No! Vale, a ver Eh... Eh, eh, eh... ¿Y aquí qué hago? Coge... Tierra Cojo, cojo, cojo Y... Y veis pa'l medio Voy, voy pa'l medio No vayas pa' otra isla Tranquilo Soy buena persona No... Tim, Tim... Vale, sí, Tim Vale, pues... Eh... Ve hacia isla y... Le hace... No, no me tiréis ¡Trolo, te veo! ¡Ay! ¿Te quieren matar? Yo te cubro con bolas de nieve Sí, 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 sí Mira, voy a matar a este ¡Corre, ve a mi comisla! No puedo, no puedo Espérate Te veo, te veo Todo, 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 todo ¿Quién manda aquí? ¡Vamos! He matado a uno ¡Mira el chat! ¡Grande! Espérate, eh... ¿Dónde estás? Aquí ¡Aguanta! Mira, ahora ¿Lo ves? ¡Aguanta ahí! ¡Cúbreme! Vamos que voy Vamos, vamos Vamos Esta sí ¡Sube! ¡No! ¡Ah! ¡Sube! ¡Ah! ¡Hello! ¡Hello! Vale, a ver Es que no he cogido nada de armadura, tío, de hierro Vale, lo tengo todo, eh Allí no hay nada Mira, tienes... Vamos a ir a... Mira, este, este atletín No, 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 no ¡Dios! ¡Ha puesto justo el bloque! Mira, 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 mira ¿Tienes dos arcos? ¿Tienes dos arcos? Sí Ah, vale Pensaba que habías dejado No, no, no ¡Eh! ¡Cabrón! A ver, a ver Pues sí, Legolas ¡Uf! Tengo muchas flechas, pero no las voy a malgastar con un inútil como tú ¡Toma! Más flechitas A ver Un stack de flechas A ver ¿Tienes hacha? Un stack Eh, no Te he dado dos Toma Hacha Y bueno, chicos Eh, si queréis también jugar vosotros aquí a Skywars y todo esto Y saber cuándo juego y que de grabar conmigo y tal Pues... Simplemente seguidme en Twitter que ahí también voy poniendo las... En los servers que juego y tal, ¿sabéis? O sea... Por eso siempre quiero que me seguáis en Twitter porque ahí es donde pongo todo ¡Ay! Siempre lo digo y nadie más se cazó nunca Vale, a ver... Ah... Podemos ir hacia una isla ¡Porque fallo siempre! Cuarenta y ocho de madera Cuarenta y ocho de madera Daré tu vida Vale, 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 vale Te cubro, te cubro con mi cuerpo Oh, tu cuerpo Vale, vale, o por aquí ¡Ya estoy! Vale, no habrá nadie No habrá nada No, no hay nada, ¿no? ¿Por qué no hay nada? Porque había... Ya había un personaje Mira, este es un personaje Sí, no, aquel te ayuda a matarlo Ya ha hecho la del topillo Es que... Porque tengo casco a bien fuera Me ha parecido que te he dado sin querer, ¿eh? No... Otra vez ha hecho la del topillo Espera, que nadie... Que no hagan la del top... Que no hagan la del top... Ya está... Topo, que era un topo... Eh... Je... Mira este... Wow, en la frente... Mira, sale otra vez y se lo lleva, ¿eh? ¡Puesta! Je... Mira, yo he cubierto el camino Sí, hombre, se está llevando todas las flechas No te doy más Ah, me he caído Mira... Mira... ¿Cómo lo sabías? Porque está apuntando... ¡Ostras! ¿Qué pasa? Me he caído aquí Ah, ya... A ver, a ver, a ver, a ver... Le hago tim... A ver... A ver si cuela... ¡Vale, que hace un puente! ¡Tíralo! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Se ha quedado! ¡Se ha quedado! ¡Que se ha quedado! ¡Tírale, tírale! ¡Toma! No, yo no le he matado ¿Alguien me ha dado? Sí, sí, aquí hay un... Un listo Tengo una de regeneración Ah, yo también No, yo de salud instantánea ¿Quién nos ha disparado? Había un tío... Porque me ha dado a mí después... ¡No habrá aquel en nuestra isla! Sígueme, sígueme Uff, suerte Espérate Voy aquí a ver si veo... Uff, casi me caí ¿En serio? Casi, casi... Pero no me he caído A ver... Míralo ahí ¿Lo veis ahí, chicos? ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Toma! 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 ¡Se quema, se quema! ¿Ha muerto? Dime que muere ¡No! ¡Se estaba quemando! ¡Muere, maldito! ¡Se ha eliminado! ¡Ha muerto! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto ahí? ¿Lo lees? ¡Sí! ¡Mátame! ¿Cómo que te mate? ¡Sí! ¿Hemos ganado? ¡Sí! ¡Los dos hemos ganado! ¡Foto de ganadores! ¡Venga! ¡Ven! ¡Foto! ¡Foto! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hasta luego! ¡No! 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 ¡No!